¡CariTips! Pues a veces también utilizo y de hecho cuando empecé a hacerme mis masajitos fue el primero que utilicé y la verdad me sirvió muchísimo, había unos resultados muy 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 buenos. Y déjenme decirles que yo estaba entre el rodillo de jade o de cuarzo rosa que ustedes han visto es un rodillito que trae aquí un rodillito así grandecito que es de cuarzo o es de jade y de este lado también trae un rodillito como más chiquito. Este, y bueno, yo me decidí por este, este es con baño de oro, es una barra de baño de oro y lo que a mí me, pues se me hizo como que más interesante, yo sé que la utilización de cuarzos y todo eso es muy muy bueno, pero este me gustó porque vibra. Tiene muchas pulsaciones por minuto, se siente luego luego el trabajo y bueno dije, además de estar estimulando con el masaje, también con las vibraciones, nos va estimulando pues la producción de colágeno. Este aparatito, yo he visto que muchas veces, hay algunos videos que nada más, son más como de ventas, como para vendértelo, te dicen, ah mira utiliza esto y se te van a quitar las arruguitas o no sé qué, pero no te enseñan a utilizarlo. El chiste de estos rodillitos, tanto el de jade, cuarzo y este es para hacer principalmente un drenaje linfático. Esto a qué nos ayuda, bueno, pues a que todas las toxinas que tenemos, tanto en nuestro rostro, en nuestro cuerpecito, en los brazos, piernas, todo eso, perdón, me venía un estornudo, este, pues todas esas toxinas a través de las glándulas linfáticas lo vayamos desechando. Todo esto se desecha a través de la orina, ¿ok? Entonces, bueno, este aparatito se utiliza con la piel bien, bien limpia, este, y con tu, bueno, yo lo utilizo con mi crema, pero puedes utilizarlo con algún serum, el chiste es que te ayude como que vaya resbalando, ¿ok? Yo mi cremita que utilizo, pues es mi babita de caracol, siempre que me hago un tratamiento, lo utilizo con mi babita de caracol, que es como un gel muy ligerito, en muchos videos, ya se los he mencionado, este, esta marca Shellona Bell, pueden utilizar lo que ustedes quieran, el serum que ustedes quieran, para su tipo de piel, eso ya es decisión de ustedes. Y yo no estoy promocionando ningún, ningún producto, sino más bien, pues les estoy enseñando mi experiencia y cómo yo lo hago, ¿ok? Esto, bueno, pues lo vamos a aprender, y nos ponemos nuestro serum, nuestra cremita con la que vamos a utilizar el masajito, y vamos, yo empecé a ver que hay gente que dice que hacia abajo se jalan el cuello, y yo creo que esto es incorrecto, yo ya he investigado mucho, y este, y no se hace así, el cuellito siempre se tiene que hacer hacia arriba, si bien es, las glándulas linfáticas del cuello quedan aquí en las, en las clavículas, lo que se hace es para arriba, para no tirarnos el cuello hacia abajo, y de aquí nos vamos a dar vueltecita, y vamos a llevar todo a la linfa, que es de este lado, ¿ok? Entonces así, yo así es como lo hago hacia arriba, y nos vamos hacia la linfa. También cuando vamos a utilizar una crema, un serum, siempre hacia arriba, hacia arriba, y jalamos, ¿ok? Así, no tienes que apretarte la glándula linfática así, súper fuerte, te das como unas pequeñas pulsaciones, ¿ok? Así. Siempre comenzamos por el cuello, luego vamos subiendo, que es la parte del mentón, y vamos a drenar hacia atrás de la oreja, atrásito, aquí, de hecho ustedes van a sentir como una pequeña presión, ahí, ¿ok? Me lo hago así, así, yo lo que me hago por lo regular cuando me hago mi masajito, son 25 repeticiones, 25, 25, 25, 25, todo hacia arriba, pero, este, igual este, como son unas pulsaciones muy rápidas, si por lo regular lo utilizo cuando no tengo tanto tiempo para hacerme mi masajito, entonces, igual le hago 10 o 15, ustedes, ustedes van a ir viendo, depende del tiempo que tengan, bueno, pues ya se lo hacen hacia acá, me lo voy a apagar porque, hacia acá, y después, de acá, el mentón, luego aquí, y esto nos va a servir mucho para las comisuras, para todo esto, nos va a servir un buen, igual, hacia acá, hacia la oreja, todo esto hacia la oreja, y esto va a ser, pero hacia arriba de la oreja, también, todo esto son nuestras glándulas linfáticas, igual vamos a hacer hacia acá, hacia acá, y para ir adelgazando y marcando el pómulo, así, así, a mí este apartito, me gusta también este, pasarme así, hacia arribita, hacia arribita, siento que me va atenuando todo esto, obvio, pues, tenemos marcado esto porque nos reímos, porque, pues, es parte de nuestra anatomía, de un poco, vamos a estar así, súper lisitas, a menos que nos pongamos Botox, ¿no?, pero, este, pero no va a permitir que se nos marque tanto, así, como, de perro bulldog, este, entonces, nos va a ayudar muchísimo a hacer este movimiento, este movimiento, y este también, sí lo utilizo en la parte de los ojos, haciendo prácticamente nada de presión, porque ya saben que los ojos es delicadito, entonces, igual, así, me lo voy llevando, poco a poco, abajito de los ojos, y se siente bien rico con el movimiento, se siente súper rico, la verdad, y, ya aquí, todo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y hacia afuera, ¿ok?, todo lo que se vayan a hacer en su carita, no se lo hagan, este, hacia abajo, nunca, 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 porque no queremos tirarnos la carita, lo que queremos es que nuestra carita esté hacia arriba, bien levantadita, bien pegadita, ¿ok?, todo lo que hagamos hacia abajo, incluye el suelo, el cuello, nos lo vamos a estar jalando, yo sé que ustedes dicen, bueno, pues es un movimiento muy suavecito, sí, pero aún así, se siente, si te vas haciendo hacia abajo, entonces, yo recomiendo todo hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, y aquí, si vamos a drenar, pues sí, vamos bajando, así, vamos bajando, ¿ok?, pero todo es movimientos ascendentes y hacia afuera, ¿va?, para que, pues tengan buenos resultados. Este aparatito se limpia, sí, miren, les voy a enseñar cómo, cómo se, este, se desmonta, fíjense, aquí viene así, aquí le pongo la pila, así, lo desmonto totalmente, y bueno, como yo primero lo desmonté para ver cómo lo iba a limpiar, veo que trae esto aquí pegado, no lo podemos meter al chorro del agua, porque obviamente nos va a causar un corto, no está sellado a presión, sí traía un pequeño como empaquito plástico, pero aún así a mí no me da, este, confianza el meterlo al chorro de agua, y esto, pues es metálico, entonces, no, no me da mucha confianza hacer eso, lo que yo hago es con toallitas húmedas o toallitas desinfectantes o gel, este, antibacterial, lo limpio y lo guardo en su bolsita, no sé dónde dejé mi bolsita, pero trae su bolsita, este, lo guardamos en su bolsita o en un lugar donde sepan que no les va a caer polvito, porque pues siempre lo utilizan para la piel, y este, se puede volver a usar sin ningún problema, en caso del rodillo de jade y eso, hay mucha gente que lo mete al refrigerador, no al congelador, sino al refrigerador, y eso es para que, bueno, para que esté frío a la hora de utilizarlo, pues te ayude también a reafirmar, ¿no? porque el frío ya sabemos que ayuda mucho a reafirmar la pielecita, y, bueno, este, este por lo regular cuando, donde yo vivo, pues no hace ni mucho frío ni mucho calor, pero siempre que lo utilizo, este, pues está frío, les digo, este no se puede meter al refrigerador, no se puede poner bajo el chorro de agua, este, se limpia con la toallita, con el gel, y listo, entonces, la verdad a mí me parece un aparato súper práctico, yo estoy enamorada de él, y yo creo que lo voy a utilizar siempre, 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 este, porque a mí me ha dado muy, muy buenos resultados, yo sentía que ya tenía muy marcado esto, a pesar de que no soy tan grande, pero tampoco soy tan, tan jovencita, hubo un tiempo en que yo me descuidé bastante mi pielecita, como que andaba medio, medio fodongona, así, medio como flojerita, ya saben que de repente nos agarran esas épocas, y, este, y empecé a notar bastante aquí como mucha resequedad, aquí que ya se me marcaba, entonces lo que hice, bueno, pues me lo pedí y todo, es bastante económico, yo ya lo pedí hace tiempo, no me acuerdo cuánto me costó, pero yo creo que ha de costar unos 250 pesos mexicanos, este, también el rodillito de Jade, yo lo he visto, este, en productos, en, en Jafra, me parece, que es catálogos, lo he visto en línea, en Mercado Libre, en Amazon, en Sally, yo, en muchos lugares ya se pueden conseguir ese tipo de rodillitos, y este también, me parece que también este lo vi en, en este, en Miniso, creo que sí, no lo recuerdo, pero es muy fácil conseguirlo ya en línea, este, este, y bueno, yo sí se los recomiendo bastante, yo he visto muchos, muchos cambios, y, em, pues se me hace un, un aparato bastante, bastante práctico, espero que les sirva, que les haya gustado, como todo lo que les hago, y nos vemos para la próxima, cuídense muchísimo, los quiero mucho, gracias, bye.